Sí, sí podían guardar la ley, pero ¿sabe qué? Nunca pudieron guardar la ley, nunca pudieron cumplirla, pero ellos decían que sí. Porque a veces como humanos, a veces creemos que con nuestras fuerzas sí podemos hacer las cosas, pero cuando se trata de Dios, hermanos, es imposible nosotros cumplir la ley de Dios. Pero por eso vino Jesucristo, por eso vino Jesucristo, porque ahora en Jesucristo se cumple toda la ley. Ya no se tiene que guardar todo lo que la ley dice, porque la gente, no hay nadie que pueda guardar toda la ley. Y es que también si en algo fallaban, si fallaban en un punto de la ley, como vamos a estar en la enseñanza, si fallaban en algo en la ley, y ya hacían de cuenta que fallaban en todo. O sea que no podían fallar nada de lo que era la ley. Y en un punto que fallaran, ya eran como que eran infieles. Todo lo que habían hecho para cumplir la ley, todo el esfuerzo que ellos hacían en los demás puntos, ya les contaba como que no habían calificado para agradar a Dios. Por eso nadie pudo cumplir la ley, nadie. Y fue por eso que Jesucristo vino, porque ahora en Jesucristo ya no hay que guardar la ley. Hay unas religiones por ahí que son judaicas y tratan todavía de agradar a Dios con la ley de Moisés, con el Antiguo Testamento, y no se puede. No se puede porque en realidad ellos creen que con sus fuerzas van a agradar a Dios y no se puede con nuestras fuerzas agradar a Dios. Por eso Jesucristo murió en el sacrificio que Él hizo en la cruz, ahí se cumple toda la ley. Y en Jesucristo nosotros somos salvos. Ya no tenemos que hacer nada, ningún sacrificio, solamente creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador, y somos salvos, vivir en santidad, vivir apartados para Dios, apartados del pecado, de la inmundicia. Y eso es lo único que tenemos que hacer, vivir en santidad para agradar a Dios. Bueno, vamos rápidamente a Deuteronomios capítulo 28, versículos del 1 al 6. Porque aquí Moisés les habla al pueblo y dice, si ustedes quieren ser bendecidos, pues guarden la ley, guarden los mandamientos, guarden la Escritura. Vamos a leer de corrido. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pase el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás. Yo creo que estoy mal, estoy en el 27, no me habían dicho. Bueno, el 28 vamos, con razón estaba, dije esto no tiene nada que ver. El 28 vamos a leer del 1 adelante. Aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Y todavía siguen más, hasta el versículo 14, están todas las bendiciones que si ellos cumplen, como dice ahí el versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Al decir todos sus mandamientos quiere decir toda la ley, todo lo que era la ley de Moisés, lo que él escribió. No dice con que guardes algunos, con que guardes algo de la ley, no, dice todos. Entonces, nadie podía guardar la ley. Entonces, sí querían ser bendecidos, pero no podían ser bendecidos, porque no podían guardar toda la ley. Se esforzaban y querían guardar la ley, querían guardar todos los mandamientos, los preceptos, todos los decretos, trataban, pero si fallaban en uno, ya contaban como infieles, les contaba como infieles. Así es que no podían fallar en nada de la ley. Y era por eso que era difícil, era imposible cumplir la ley, con todo, con todos los puntos, y era demasiado. Entonces vemos ahí como, si quieren ser bendecidos, pues, sí, hay que guardar la ley, hay que guardar, en aquel tiempo, todo lo que se les había mandado que guardaran. Si querían ser bendecidos. Y después del versículo 15 en adelante, dice, todas las maldiciones, por si no guardan la ley. Así es que había solamente dos opciones. Una era, guardar la ley, para ser bendecidos. Y la otra era, si no se guardaba la ley, eran maldecidos. Solamente estaba la bendición, y la maldición. Entonces, ellos estaban, en que no podían fallar. Y era difícil, no fallar. Así es que, pagaron las consecuencias. Pero ahora, en, en, ahora en lo que es, en la gracia, que estamos en la gracia, ahora es diferente. Aquí Moisés hablaba al pueblo de Israel, y les pide que, si quieren ser bendecidos, tienen que guardar toda la ley, toda la ley de Dios. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 3, versículos 25 y 26. En el segundo discurso, del apóstol Pedro, después de que, se derramó el Espíritu Santo, en el aposento alto, cuando, cuando fue, el día de Pentecostés, él trajo un mensaje, que se convirtieron tres mil, y en esta ocasión, en este discurso, que vamos a hablar ahora, se convirtieron cinco mil. Más adelante, después de estos versículos, pero vamos a leer, estos dos versículos, para que usted vea que, aquí Dios, aquí el apóstol Pedro, les dice, que Jesucristo vino, para bendecir a Israel. Dice, vosotros sois, los hijos, de los profetas, y del pacto, que Dios hizo, con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes, serán benditas, todas las familias, de la tierra. A vosotros, dice ahí, a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado, a su hijo, lo envió, para que, os bendijese, a fin, de que cada uno, se convierta, de su maldad. Dice, que envió a Jesucristo, a su hijo, para que los bendijese. Jesucristo vino, a bendecir al pueblo de Israel, al pueblo judío, por eso dice, a lo suyo vino, pero lo suyo, no lo recibieron, sino que lo crucificaron. Pero, Dios, mandó, a Jesucristo, para bendecir a Israel. Por eso, todo lo que, Jesucristo empezó, a predicar en Judea, en Jerusalén, y en todos los alrededores, pero no les predicó, a los gentiles. Se acuerdan, que el domingo, estamos hablando, de la mujer cananea, que su hija, estaba poseída, por un demonio, y Jesucristo dijo, no, no es bueno, echarle la comida, de los hijos de Dios, a los perrillos. Porque, yo fui enviado, a su pueblo, él fue enviado, a los judíos, no a los gentiles. Y nunca, Jesucristo, le llevó palabra, a los gentiles. Pero, si hubo excepciones, algunas veces, si hubo excepciones, como la mujer, la mujer, verdad, este, la mujer, del pozo de Jacob, hombre, esta es la, samaritana, como la mujer samaritana, ella no era judía, ella era samaritana, era mitad judía, mitad gentil, pero ella, Dios, Jesucristo, quiso tratar con ella. Lo mismo, esta mujer cananea, también, les hizo un favor, pero Jesucristo, no vino, a tratar con los gentiles, porque él vino, a los judíos. Entonces, aquí les está diciendo, claramente, el apóstol Pedro, que él vino, Jesucristo vino, para bendecir, a Israel, para bendecir, la nación de Israel. Dice, pero ustedes lo crucificaron, en los versículos anteriores, dice, pero ustedes lo mataron, y más adelante, ellos, se arrepienten, y dice, como cinco mil, se arrepintieron, y aceptaron, el sacrificio de Cristo, después de que murió, después de que lo crucificaron, y resucitó. Entonces, vemos aquí, que Jesucristo, fue enviado, para bendecir, al pueblo de Israel, fue enviado, para bendición, en cambio, allá en la ley, de Moisés, era que si guardabas, toda la ley, es que eras bendecido, y aquí solamente, era necesario, que recibieran a Jesucristo, como el Mesías, para ser bendecidos, pero no lo recibieron, sino que lo crucificaron. Entonces, no lo aceptaron, por lo tanto, pagaron las consecuencias, y si algunos, que creyeron, pues fueron salvos, porque todo aquel, que crea, sea judío, sea gentil, va a ser salvo, hasta hoy en día, cualquier judío, o cualquier persona, que crea en Jesucristo, que crea en el, sacrificio de Cristo, cualquier persona, va a ser salva, cuando crea en Jesucristo, y ya no tiene que guardar la ley, no tiene que hacer ningún ritual, no tiene que hacer nada, ningún esfuerzo, solamente creer, aceptar a Jesucristo, como su salvador, y vivir en santidad, apartarse del mundo, apartarse del pecado, y guardarse, en santidad, para el Señor, es lo único, que podemos hacer, es lo único, que podemos agradar a Dios, ya no tenemos que traerle, ningún sacrificio, aún las ofrendas, que nosotros le traemos al Señor, no cuentan como que, como de salvación, sino que en agradecimiento, las traemos, porque ya Jesucristo nos salvó, sin nada a cambio, sin pagar ningún centavo, pero nosotros, en agradecimiento, le servimos, le traemos ofrendas, diezmo, lo que le traemos al Señor, pero en realidad, no es para comprar la salvación, sino en agradecimiento, de que Él nos salvó, pero todo fue gratis, entonces, aquí les está diciendo, que Dios mandó a su Hijo, para bendecir a Israel, pero ellos no lo recibieron, vamos a Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 10, también ahí habla, Él está hablando aquí, el apóstol Pablo, a los romanos, a los hebreos, a los romanos, mañana los, la carta a los romanos, está escrita para, para personas que estaban en Roma, pero eran judíos, dice hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios, por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio, de que tienen celo de Dios, pero no conforme, a ciencia, porque ignorando, la justicia de Dios, y procurando, establecer la suya propia, no se han sujetado, perdón, a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, es Cristo, para justicia, a todo aquel, que cree, porque, la justicia, que es por la ley, Moisés escribe, así, el hombre, que haga estas cosas, vivirá por ellas, pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, quien subirá al cielo, esto es, para traer, abajo a Cristo, o quien descenderá, al abismo, esto es, para hacer, subir a Cristo, de entre los muertos, más cerca, más, que dice, cerca de ti, está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, esta es, la palabra de fe, que predicamos, que si confesares, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios lo levantó, de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca, se confiesa, para salvación, entonces, en los versículos anteriores, en los primeros, dice que, habla de Jesucristo, habla de que, si vamos al principio, para leer algún punto de vista, creo que es el versículo 4, por ahí, donde habla de Jesucristo, donde habla de la ley, y de Jesucristo, que si en un punto, fallan en la ley, fallan en todo, dice, porque el fin de la ley, es Cristo, dice ahí, en Cristo, se cumple la ley, el fin de la ley, es Cristo, para justicia, a todo aquel que cree, todo aquel que cree, se justifica, en Jesucristo, entonces, ya no hay que cumplir la ley, el versículo 5, dice, porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe, así, el hombre, que haga estas cosas, vivirá por ellas, como leímos, en el Deuteronomio 28, el hombre, que cumpla todas las cosas, toda la ley, vivirá por ellas, pero no pudieron, no pudieron cumplir la ley, por lo tanto, ahora, el cumplimiento de la ley, es Cristo, en Jesucristo, se cumple la ley, ya no hay que hacer nada, no hay que guardar el sábado, el día de reposo, que era el sábado, no lo podían, no lo podían ellos violar, porque para ellos, era muy sagrado, ya en Jesucristo, podemos trabajar los sábados, podemos trabajar cualquier día, ya no hay un día de reposo, porque Jesucristo es el reposo, en el reposamos, él dice, venir a mí, todos los que estén, trabajados y cargados, y yo no salí descansar, entonces, en Jesucristo, se cumple la ley, de tal manera, que Jesucristo, es nuestro único salvador, ya no es la ley, ya no es por lo que hacemos, ya es Jesucristo, en creer en él, y vivir, para agradar a Dios, es lo único, que nosotros podemos hacer, para ser salvos, vivir para Dios, vivir en santidad, apartarnos del mundo, para Dios, vayamos ahora a Gálatas, capítulo 13, versículos del 10 al 14, porque ahí también habla, algo acerca de, de lo que está hablando aquí, romanos, porque todos los que dependen, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues, escrito está, maldito, todo aquel, que no permaneciere, en todas las cosas, escritas, en el libro de la ley, para hacerlas, dice que, es maldito, todo aquel, que permanece, en las obras de la ley, para no hacerlas, y que por la ley, ninguno, se justifica, para con Dios, es evidente, porque, el justo, por la fe, vivirá, y la ley, no es de fe, sino que, dice, el que hiciera, estas cosas, vivirá por ellas, la ley, no es de la fe, la ley, es por obras, Cristo nos redimió, de la maldición, de la ley, hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo el que es colgado, en un madero, para que, en Cristo Jesús, la bendición, de Abraham, alcanzase, a los gentiles, a fin de que, por la fe, recibiésemos, la promesa, del espíritu, ya, todo aquel, que quiere guardar, la ley, todo aquel, que quiere ser religioso, en realidad, está en maldición, porque nadie, puede guardar, la ley, y dice, que maldito, aquel, que es colgado, en un madero, por eso, a Jesucristo, lo crucificaron, y, y él, y él fue, por nosotros, que nosotros, estábamos, condenados, a morir, eternamente, pero Jesucristo, tomó nuestro lugar, Cristo, nos redimió, de la maldición, de la ley, hecha por nosotros, maldición, porque escrito, está maldito, todo aquel, que es colgado, en un madero, a Jesucristo, cuando lo crucificaron, lo maldecían, y todos los, que lo crucificaron, creían, que se merecía, estar allí, pero, él era justo, lo crucificaron, injustamente, porque solamente, a los, a los que crucificaban, en ese tiempo, era a los malhechores, era a los criminales, que crucificaban, porque si existía esa ley, es como ahora, la silla eléctrica, ahora la ejecución, así también, en aquel tiempo, los romanos, tenían esa ley, y así morían, todos los malhechores, por eso, cuando Jesucristo murió, cuando lo crucificaron, tenía, dos malhechores, una a su lado derecho, y otra a su izquierda, y yo no le dijo, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz, y sálvanos también a nosotros, y el otro, el otro dijo, porque tú le hablas así, nosotros estamos aquí, por nuestra causa, por lo que hicimos, pero él nada debe, y le dijo, señor, acuérdate de mí, cuando estés en el paraíso, dijo, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, uno fue salvo, porque creyó, estando en la cruz, el otro, no fue salvo, porque no creyó en Jesús, porque no creyó, que era el hijo de Dios, y solamente uno creyó, y dijo, hoy vas a estar conmigo, en el paraíso, porque creyó en Jesús, el otro, entonces, Cristo nos redimió, de la maldición, de la ley, antes de Jesucristo, nadie podía ser salvo, si no cumplía la ley, pero era difícil cumplirla, entonces, era una maldición, estar en la ley, porque no podíamos cumplirla, el otro versículo, 14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe, recibiésemos, la promesa del Espíritu, fue por causa, de Jesucristo, en la fe de Abraham, porque, la fe viene de Abraham, dice que Abraham, que creyó, y le fue contado, por justicia, y nosotros, tenemos la fe, de Abraham, solamente por creer, porque ahora, nosotros creemos, en Jesucristo, ahora nosotros, recibimos salvación, los judíos, tenían que cumplir la ley, y ningún gentil, podía, ser salvo, porque no era judío, porque la ley, era para los judíos, pero ahora, con la fe, que viene de Abraham, que tenemos nosotros, solo por creer nosotros, ya somos salvos, en Jesucristo, solo por creer, en Jesucristo, entonces, ya no tenemos, que cumplir nada, de la ley, ya no tenemos, que sincursidarnos, ya no tenemos, que cumplir nada, de lo que se, estaba, de lo que se hacía, en la ley, por eso cuando, en el libro de los hechos, había un problema, que cuando, cuando empezaron, a predicar el evangelio, empezaron a cometirse, también los gentiles, y los judíos, querían que se, que se circuncidaran, porque los judíos, todavía tenían eso, de que la circuncisión, tenía que hacerse, todavía, para, para salvación, y los gentiles, no se querían circuncidar, porque en realidad, ellos, no, no eran, de la ley de Moisés, y tenían un problema, entonces, tuvieron que hacer, una reunión, una junta, los líderes, en ese tiempo, los apóstoles, tuvieron que hacer, una reunión, y allí, se acordó, ahí se, llegaron a un, un acuerdo, de que, a los gentiles, no se les iba a pedir, nada, de que se circuncidaran, solamente, que no, algunas cosas, que ahorita, no lo recuerdo, pero, eran, dos o tres cosas, que no tenían que, hacer, pero si, si entraban, a la salvación, solamente, por creer, en Jesucristo, solamente, por la fe, ya no tenían, que guardar, la ley, ya no tenían, que hacer los rituales, que hacían, pero algunos judíos, todavía, se circuncidaban, entonces, en Jesucristo, se cumple la ley, ya no se tiene, que hacer nada más, que ahora solamente, hay que creer en Jesucristo, para ser salvos, bueno hermanos, Dios, Dios nos ha escogido, nos llamó, a su reino, para que heredemos, bendición, Jesucristo, nos salvó, al pueblo, al pueblo de Israel, dijo ahí, el apóstol Pedro, que Dios lo mandó, para bendecir, al pueblo de Israel, ahora Jesucristo, nos salvó, pero en primera de Pedro, capítulo, capítulo 3, versículo 8 y 9, no solamente, nos salvó, sino que también, vino a bendecirnos, Pedro, el mensaje, que les dio a los judíos, es que Jesucristo, vino a bendecir a Israel, pero aquí, el apóstol Pedro, dice que también, nos bendijo a nosotros, Jesucristo, no solamente, nos vino a salvar, sino que también, nos vino a bendecir, por eso nosotros, no solamente, somos salvos, sino que somos bendecidos, por Dios, por Jesucristo, vamos a leer, el 8 y el 9, finalmente, ser todos, de un mismo sentir, compasivos, amándoos, fraternalmente, misericordiosos, amigables, y el 9 dice, no devolviendo mal, por mal, ni maldición, por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo, que fuiste, llamados, para que heredases, bendición, nosotros, fuimos salvos, por Jesucristo, siendo gentiles, bendiciones, pero además, de ser salvos, nosotros, somos herederos, de bendición, por eso, nosotros, como dice, este versículo, no podemos maldecir, aunque nos maldigan, no, no podemos maldecir, tenemos que aguantarnos, porque si maldecimos, entonces, ya nosotros, no, no, no somos bendecidos, porque si, somos bendecidos por Dios, como nosotros, vamos a maldecir, por eso, dice que, dice que, dice, no devolvamos, mal por mal, ni maldición, por maldición, te hacen un mal, no puedes tú, vengarte, de algo que te hacen, te maldicen, no puedes tú, vengarte, por lo que te maldicen, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo, que fuiste, llamados, para, heredar bendiciones, entonces, nosotros, somos bendecidos, además, de ser salvos, pero, no podemos nosotros, actuar, como actúa el mundo, a veces, tenemos que quedarnos callados, cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos critica, y no podemos, vengarnos, de lo que nos hacen, porque entonces, ya no, actuamos como hijos de Dios, entonces, nos conviene mejor, quedarnos callados, y, y ver que Dios haga justicia, porque de lo contrario, entonces, nosotros, no, no actuaríamos como hijos de Dios, entonces, nos conviene, quedarnos mejor callados, y no, y no vengarnos, porque nuestro, nuestro Señor, es nuestro, nuestro juez, y Él, hace justicia, tarde o temprano, a nosotros, que somos sus hijos, cuando lo obedecemos, el Salmo 68, 19, habla de que Dios, es bendición, dice, bendito el Señor, cada día, nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Dios, el Señor, dice que es bendito, y el Señor, cada día, nos colma de beneficios, cada día, nos colma de bendiciones, cada día, nos colma de favores, el Dios de nuestra salvación, el Dios que nos salva, también, nos da cosas, también nos da beneficios, somos sus hijos, y Dios sabe, de que tenemos necesidad, y Dios, suple nuestras necesidades, porque nosotros, le adoramos, le servimos, porque le amamos, y Él, como es el dueño, del oro y la plata, Él es el dueño, de todo, Él nos bendice, con cosas, que necesitamos, Él nos da, de sus beneficios, usted cree que Dios, siendo el dueño, de todo el universo, del mundo, y de todo, usted cree que Dios, le puede darnos, algo que nosotros necesitamos, no, Él nos colma de beneficios, dice ese versículo, Él es el Dios, de nuestra salvación, entonces, lo único que tenemos que hacer, es ser agradecidos, ser agradecidos, con lo que tenemos, y no querer, no tener avaricia, ni codicia, de querer tener más, y más, y acumular, y pidiendo más, y más, cuando en realidad, ni necesitamos, lo que a veces, pedimos, dice el apóstol Pablo, que estemos contentos, con lo que tenemos, estemos conformes, con lo que tenemos, cuando nosotros, queremos más, y más, eso se llama avaricia, no podemos nosotros, ser avariciosos, ser codiciosos, hay que ser, agradecidos, con Dios, con lo que tenemos, con lo que nos dé, pero la avaricia, no puede estar, en el corazón de nosotros, porque entonces, ya nos, eso nos puede corromper, la avaricia, nos puede corromper, mucha gente, se ha apartado, de la fe, por causa, de la avaricia, si Dios nos da bendiciones, seamos agradecidos, pero no tenemos nosotros, que, 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 tener esas bendiciones, como que, queremos más, y queremos más, y queremos más, porque eso es, es malo, delante de Dios, querer tener más, y más, y más, y más, y más, y más, cuando solamente Dios, dice que solamente, seamos agradecidos, con lo que nos dé, y si Dios te da más, pues tú puedes dar, a otros también, tú puedes también, también bendecir a otros, porque, ese es otro problema, que a veces, tienen las personas, que tienen, y hay personas, que están necesitados, y no les dan, porque dicen, esto me lo gané, con mis fuerzas, esto lo tengo yo, con mi esfuerzo, y cuando Dios, en realidad, quiere que nosotros, compartamos, lo que Dios nos da también, cuando es necesario, cuando vemos una necesidad, y Dios nos da más, cuando nosotros damos, Dios nos da más, entonces Dios no, no quiere que seamos egoístas, y para eso, pues, el Espíritu Santo, nos redargulle, cuando en realidad, tenemos ese problema, Proverbios 10, 22, dice, la bendición de Jehová, es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, cuando nosotros, somos bendecidos por Dios, no vamos a estar tristes, porque sabemos, que esa bendición, vino de Dios, pero hay personas, que tienen, tienen mucho, mucho, muchas cosas materiales, y viven tristes, porque saben, que algún día, van a dejar este mundo, y van a tener que dejar, lo que tienen, porque, eso que ellos tienen, no lo quieren compartir, con otros, y saben que, alguien que a lo mejor, ni siquiera hizo nada, se va a quedar, con toda su fortuna, pero la bendición de Dios, es la que nos enriquece, cuando tú sabes, que Dios te ha bendecido, no vas a estar triste, no vas a estar, que a quien le voy a dejar, mi fortuna, que a quien le voy a dejar, lo que tengo, que a quien se va a quedar, con lo que yo he hecho, porque Dios te va a dar paz, en las cosas, que Dios te ha bendecido, no podemos nosotros, estar tristes, ni que, ni que que va a ser, con lo que tenemos algún día, si es que tienes mucho, es por eso que, no debe de haber, avaricia en nosotros, y si vemos una necesidad, y podemos suplirla, hay que hacerlo, porque somos, tenemos el, tenemos el corazón de Cristo, tenemos el corazón de Dios, entonces, la bendición de Jehová, es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, vamos a estar en paz, cuando sabemos, que la bendición, viene de Dios, bueno, en muchos de los salmos, habla de Dios, y los, el salmista, siempre dice, por ejemplo, bendice Jehová, bendito sea Jehová, bendito el Dios de Israel, bendito el Dios de mi salvación, y en muchos de los salmos, habla de Dios, que es bendito, en muchos de los salmos, habla, bendice alma mía Jehová, y no olvides, ninguno de tus beneficios, habla de que Dios, es bendito siempre, entonces, de Dios, vienen las bendiciones, de Dios, vienen las bendiciones, porque Él es bendito, Él es bendito, y todas las bendiciones, vienen de Él, en Santiago 1.17, dice, toda buena dádiva, y todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, toda buena dádiva, todo buen, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, Él no cambia, Él siempre es el mismo, y Él tiene, para darnos en abundancia, las cosas que necesitamos, toda la cosa buena, vienen de Él, porque Él es bendición, Él es bendito, como Él es bendito, de Él vienen todas las bendiciones, que nosotros tenemos, por eso siempre hay que ser, agradecidos con Dios, por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová, bendito sea Jehová mi roca, bendito el Dios de mi salvación, siempre bendice el salmista a Dios, porque Él es bendito, si vamos a Marcos capítulo 14, versículos 55 y 56, aquí escondía Jesucristo, ya lo habían apresado, y lo llevan, y lo interrogan, el sumo sacerdote lo interroga, pero antes tenían unos, unos maleantes allí, que ellos eran testigos, de que Jesucristo había blasfemado, contra Dios, pero en realidad, no les pudieron comprobar nada, entonces aquí los, aquí los interrogan, dice, y los principales sacerdotes, y todo el concilio, buscaban testimonio, contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no le, no lo hallaban, en otras palabras, no hallaban quien, pudiera hablar algo, en contra de Jesús, porque muchos, decían falso testimonio, contra Él, más Jesús, más sus testimonios, no concordaban, no concordaban, estos trataban de, de hablar algo, en contra de Jesús, unos y otros, pero no concordaban, los testimonios, los malos, los falsos testimonios, de tal manera, que como Jesucristo, nunca le encontraron, nada oculto, nada malo, buscaban y buscaban, gente que hablara mal de Él, entonces, al ver que no encontraba, nada pues, que concordara, con, con que, si merecía la muerte, después en el versículo, 60, del 60 al 64, allí el sumo sacerdote, interroga, directamente a Jesús, entonces, el sumo sacerdote, levantándose, en medio, preguntó a Jesús, diciendo, no respondes nada, que testifican, estos contra ti, más, él callaba, y nada respondía, el sumo sacerdote, levantó, le volvió a preguntar, y le dijo, eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito, me llama mucho la atención, esa, esa, esa frase, porque casi, nadie, casi siempre dicen, tú eres el Hijo de Dios, tú te crees, el Hijo de Dios, y por eso lo juzgaban, porque decían, tú crees que tú eres el Hijo de Dios, y tú eres un simple hombre, y por eso, lo llevaron a la cruz, porque él decía, que él era el Hijo de Dios, pero me llama la atención aquí, porque dice, porque dice, tú eres, Cristo, el Hijo del Bendito, se está refiriendo a Dios, Dios es bendito, por eso el salmista, hablaba en los salmos, bendito Dios, bendito Dios, Dios es bendito, bendito Jehová, entonces aquí le está diciendo, tú eres el Hijo del Bendito, y dice el otro versículo, y Jesús le dijo, yo soy, él ahí lo confirmó, dice yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre, de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, qué más necesidad, tenemos de testigos, habéis oído la blasfemia que es, qué os parece, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, sólo porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios, lo condenaron porque él dijo, yo soy Hijo de Dios, Hijo del Bendito, Dios es bendito, Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo crucificaron solamente porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios, no lo creyeron, no recibieron su bendición, cuando les dijo Pedro, él vino a bendecir a Israel, pero en vez de recibir su bendición, lo crucificaron, en una ocasión, Jesucristo estaba cerca de Jerusalén, y dijo Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, y a los que te han enviado, cuántas veces quise yo, guardar, como guarda la gallina, sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste, está triste Jesús, porque no lo recibieron como Mesías, no lo recibieron como el Cristo, como el Hijo de Dios, pero ya estaba todo escrito, ya estaba todo escrito, que lo iban a traicionar, un compañero de él lo iba a traicionar, que fue Judas, ya todo estaba escrito, que él iba a morir en una cruz, ya todo estaba escrito, pero fue por la incredulidad del pueblo, por eso, todo aquel que es incrédulo, va a pagar las consecuencias, ahora Jesucristo se predica en todo el mundo, ahora Jesucristo ya está a la diestra del Padre, pero nos dejó a nosotros la iglesia, para predicar el Evangelio, y nosotros predicamos el Evangelio a las personas, todo lo que dice la Biblia, acerca de Jesús, para que la gente crea, de que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, y el que no cree, va a pagar las consecuencias, todo aquel que cree en Jesucristo, va a ser salvo, como leímos en Romanos, que confesare con su boca, y creyere en su corazón, va a ser salvo, pero el que no creyere, va a ser condenado, hay personas que están condenadas, porque no han creído al Evangelio, y están viviendo en este mundo, todavía tienen vida, y viven en condenación, porque no quieren aceptar, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si así siguen viviendo, toda una vida, y mueren, sin creer en Jesucristo, se van a perder eternamente, pero Dios, siempre da oportunidad, Dios está esperando, que ellos algún día, crean a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que lo crucificaron, para perdonar los pecados, y todo aquel que cree, va a ser salvo, pero el que no cree, va a ser condenado, y Dios, se sigue dando oportunidad, para el arrepentimiento, por eso el Señor Jesucristo, no ha venido, porque Él va a venir, por su iglesia, pero está esperando, que muchos se arrepientan, dice que no quiere, que nadie perezca, sino que todos procedan, al arrepentimiento, y vamos a seguir predicando, este evangelio, hasta que Jesucristo venga, porque muchos, todavía van a ser salvos, las cosas van de mal en peor, las cosas se están poniendo peor, cada día, las guerras, las pestes, y esto va a ir de mal en peor, y sabe que, en esas circunstancias, del mundo, muchos van a venir, y van a creer en Jesucristo, esa es mi fe, de que en esas circunstancias, en las cuales, está la gente pasando, muchos van a venir, al arrepentimiento, y algunos que estaban apartados, que han creído, y están apartados, van a volver otra vez, como el hijo pródigo, porque no cree, que las cosas van a ir bien, de aquí en adelante, uno que más quisiera, que todo fuera, que todo fuera, de bien, para el mundo, pero, las cosas están mal, las cosas van a ir de mal en peor, viene hambre, viene mucha necesidad, viene mucha escasez, hay que prepararse con alimentos, porque va a haber escasez, va a tener que haber restricciones, de comida, va a haber alimentos, que ya no vamos a encontrar, en las tiendas, y eso es, aquí que América, está bendecido, pero ya los países, del tercer mundo, ya están, pagando las consecuencias, con la guerra, porque, mucho, porque Rusia, exportaba mucho, grano, y Ucrania, exportaba mucho grano, de trigo, y de otros granos, y de girasol, para el aceite, y allá, en el tercer mundo, ya están sufriendo, ya no pueden comprar, hay escasez, y no pueden comprar, lo necesario, para vivir, para comer, y apenas, apenas tiene, no tiene ni un mes, la guerra, y ya están sufriendo, aquí nosotros, solamente la gasolina, ni los precios, que están subiendo, pero todos los podemos comprar, un poco caros, pero todos los podemos comprar, pero si esto sigue, si esa guerra sigue, sigue, y aunque pare la guerra, como quiera, ha habido un desastre, un descontrol, y se va a tardar, en recuperar, esto es en todo el mundo, esto es desde, Sudamérica, Centroamérica, todos los continentes, están sufriendo, por causa de esa guerra, que está allá, pero así mucha gente, yo creo, yo tengo fe, que mucha gente, cuando haya, esta escasez, y todo, y el hambre, muchos se van a volver, a Cristo, muchos que han creído, y otros que no creen, van a creer, por la palabra, que vamos a seguir predicando, nosotros, nosotros vamos a seguir, predicando el Evangelio, porque entre más, vemos la necesidad, más hay que predicar, porque cuando la gente, tiene necesidad, está más sensible, a la voz de Dios, cuando cree que todo lo tiene, cree que no necesita nada, a veces hasta rechazan, la palabra de Dios, porque dicen yo, para qué quiero eso, yo tengo todo, tengo todo lo que necesito, para qué yo voy a ir a buscar, a Dios a una iglesia, pero cuando ya no, ya no les queda otra, van a tener que ver al cielo, van a tener que ver sus ojos al cielo, y decir de dónde vendrá mi socorro, y nosotros vamos a decirles, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y sin Jesucristo, no hay salvación, así es que, vamos a estar en, muy ocupados, de aquí en adelante, predicando el Evangelio, y yo sé que muchos, van a venir al arrepentimiento, porque estamos en los últimos tiempos, así es que usted no se, no se atemorice, sino sienta gozo, de que el Señor, está obrando, en medio de los tiempos difíciles, que estamos viviendo, ya pasamos la pandemia, ya casi no se habla de la pandemia, ahora es la guerra, ya la pandemia ya quedó atrás, ya eso fue historia, pero ahora es la guerra, y si llegan a explotar, con un proyectil nuclear que exploten, con eso ya basta para que se desate una guerra nuclear, y se acaba el mundo, pero eso no va a suceder, porque entonces, que iglesia va a venir, a recoger Jesús, a levantar a Jesucristo, Dios va a hacer algo, pero si, va a afectar a todo el mundo, lo que está pasando, pero por una parte está bien, porque, a ver si así la gente, se vuelve a Cristo, a ver si así la gente, se pone a razonar, de que aquí no estamos, en este mundo, solamente para, para vivir como nos, nos vengan ganas, sino que, tenemos un Dios, que todo lo ve, y la injusticia, Dios la va a castigar, y nosotros estamos aquí, como iglesia, para hacer luz, en medio, de las tinieblas, y para hacer sal de la tierra, porque sin la iglesia, el mundo, es un caos hermano, pero la iglesia, todavía, está alumbrando, todavía, le está dando sabor a este mundo, ¿cuántos dicen amén? sigamos, hacia adelante, confiando en Dios, que Dios nos ayude, pasen al altar, vamos a cantar un canto, para despedirnos, y anímese cada día hermano, anímese entre las cosas, más difíciles se vean, más hay que animarnos, más hay que animarnos, porque estas cosas, hacen que la gente, se vuelva a Cristo, que la gente, vuelva a su rostro a Dios, las necesidades, son las que nos hacen, buscar de Dios, de lo contrario, muchos ignoran, a Dios, sabiendo que Dios, es soberano, muchos lo ignoran, hasta que tienen, un problema, y solamente el Señor, nos puede ayudar, es el único, que nos da salvación, y del único, que vienen, todas las bendiciones, vienen del Padre, del Hijo, de Dios también, gracias Señor, adoremos a Dios, con este canto, gracias Padre, te adoramos Señor, bendecimos, tu santo nombre Señor, gracias Señor, ha sido bueno, para mí, ha sido bueno, para mí, ha sido bueno, para mí, yo te amo, yo te amo, ha sido bueno, para mí, ha sido bueno, para mí, ha sido bueno, para mí, para mí, yo te amo, yo te amo, ha sido bueno, para mí, ha sido bueno, para mí, ha sido bueno, ha sido bueno, para mí, y yo te amo, 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 bendición Señor, cuando estamos perdidos, sin fe y sin esperanza Señor, tú viniste, nos encontraste Señor, y ahora estamos aquí Señor, dándote gracias, por todo lo bueno Señor, que tú has sido para con nosotros, ten misericordia, de nuestros familiares, de nuestros amigos Señor, de este mundo Señor amado, que no cree en ti Señor, que por medio, de las situaciones, de las circunstancias, que está pasando el mundo Señor, puedan arrepentirse, y buscar tu rostro Señor, que podamos nosotros Señor, también Señor, ser luz, en medio de las tinieblas, ser sal de la tierra Padre, ayúdanos Señor amado, a no Señor amado, que nuestra fe no falle Señor, sino que podamos Señor amado, vivir en tu voluntad Señor, vivir bajo tus alas, vivir Señor, solo haciendo Señor, lo que a ti te agrada Señor, consagrándonos, hasta que tú vengas Señor, ayúdanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora te pedimos, que nos lleves con bien, a nuestros hogares, guarda nuestros vehículos, en los que vamos a viajar, guárdanos de todo peligro, de todo accidente Señor, y que podamos llegar con bien, a cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, llévanos con bien, gracias Señor, amén y amén, Dios le bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí, el viernes a las 7.30, y así el domingo, a las 5, aquí en este lugar, Dios le bendiga, hacia adelante.